momentos como estos fueron los que vivieron mis pequeños actores y donde hay un día antes de salir de viaje hacia rd estamos aquí en punta cana con las chicas hello sí exactamente estoy hablando de ese viaje pero antes de salir de viaje ustedes saben que como estamos en época de pandemia tenemos que pasar por ley por una prueba de kobe para poder ingresar a cualquier país así que estas son las caras más graciosas que yo vi en el vídeo de mis pequeños actores vacunándose ok en quinto lugar tenemos a danita a la que por un poquito se le escapa una lagrimita en cuarto lugar tenemos a donde hay en el que se le ve la cara que cuando entra le duele un tercer lugar bien puesto será para la ratoncita que aguantó tranquila pero al final casi y aunque debería darle el primer lugar a puqueiro porque por reiteradas ocasiones me dio muchas caras graciosas no se lo voy a dar porque el primer lugar es para bueno y como les venía diciendo el primer lugar es para nada más y nada menos que valeriche sin duda alguna es el lugar bien puesto el primer lugar para valeriche las caras más graciosas de mis pequeños actores haciéndose las pruebas de kobe claro que sí y bueno ahora les voy a mostrar un bonus track que va a ser las caras más lindas que vimos o sea las que menos hicieron gestos en las pruebas como bonus track 3 2 ahora una de las caras más sorprendentes porque estuvo totalmente tranquilo fue chilenita chilenita me sorprendió otro que me terminó sorprendiendo fue sarigüeya que no hizo ni siquiera un gesto en la cara que profesional que grande sarigüeya por otra parte los hermanos magachos hicieron quedar muy bien ya que son los más grandecitos del grupo magacha tranquila y magachos sin nada que decir es un hombre tranquilo sereno ok como primer lugar la cara más tranquila y más relajada del grupo ella es angelina no hace nada no dice nada está calmada está preocupada en que se vea bien ok así llegamos al final de nuestro vídeo espero que te haya gustado déjame en los comentarios quién fue la cara más graciosa para ti y quién fue la cara más relajada así que ya sabes tío él en este tu canal dímelo él y ahora te voy a dejar con un vídeo súper brutal que es mi nueva canción junto al mi sub y junto a ping pong el payaso que están rompiendo en tiktok te la dejo aquí para que te vayas a suscribir vayas a darle like y vayas a escuchar de esta canción sota y a todo volumen en tu casa hasta luego la bebecita no pide permiso rompe el suelo a toda hora se la pasa todo el día en tiktok es una usadora rompe el suelo no sea abusadora que esto tiene el flow que me aloca rompe el suelo no sea abusadora acércate y dame un besito en la boca rompe el suelo no sea abusadora que esto tiene el estilo que enfoca rompe el suelo no sea abusadora ese culito que tú tienes mamacita a mí me aloca ella era una baby que parecía tranquila pero cuando escucho el ritmo se me puso bien loca quiere bailar sin fijarse en la hora porque este flow ya se puso de moda mírala mi sub como no para de bailar pidele papel y si uno tiene pues le toca arreglar esta noche después del party yo me la quiero llevar si su amiga se decide pues la vamos a invitar rompe el suelo no sea abusadora que yo te quiero ver bailando toda hora rompe el suelo no sea abusadora si tú estás puesta para mí dímelo ahora rompe el suelo no sea abusadora que yo te quiero ver bailando toda hora rompe el suelo no sea abusadora si tú estás puesta para mí dímelo ahora papeles mamacita para llevar ese cuerpo a eso que tú tienes que rico como es que tú lo mantienes el nombre del operativo se llama te viene así calita todo bebé porque te conviene rompe el suelo no sea abusadora que esto tiene el flow que me aloca rompe el suelo no sea abusadora acércate y dame un besito en la boca rompe el suelo no sea abusadora que esto tiene el estilo que enfoca rompe el suelo no sea abusadora que culito que tú tienes mamacita a mí me aloca rompe el suelo no sea abusadora que yo te quiero ver bailando toda hora rompe el suelo no sea abusadora si tú estás puesta para mí dímelo ahora dímelo l baby dímelo l baby dímelo kailu production intergalactic music black papeles 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 caballero papeles 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 caballero dímelo ping pong el payaso más caprro papeles 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 Gracias.